¡Hola, hola! Muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a su podcast, Charlas iOS. Y bueno, una cita más aquí con todos ustedes para que hablemos de lo que usted, lo que a mí nos gusta, de la tecnología y del mundo Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Bueno, y hoy, bueno, yo estoy muy emocionado el día de hoy porque tengo un invitado súper especial. Últimamente hemos tenido invitados súper especialmente especiales en el podcast. He tenido la fortuna de poder contar con personas como la que cuento el día de hoy. Tenemos junto a nosotros a Adrián Santos del canal TechSantos. ¿Qué más, Adrián? ¿Cómo va todo? Muy bien, John. Gracias por la invitación. Un saludo a todos acá en Charlas iOS. Pues, y listo, listo para hablar de tecnología, de YouTube, de lo que quieras. Yo encantado. No, muchas gracias a ti de que hayas animado a venir aquí a Charlas iOS, que hayas aceptado la invitación. Un placer, en verdad. Y bueno, nada, yo creo que vamos a hablar un poquito sobre... Me gustaría, yo creo que a los que nos están escuchando, nos gustaría conocer un poquito más de lo que hay detrás de TechSantos. Conocer un poquito más de ese Adrián, ¿sí? Que, obviamente, pues en los videos vemos a esa persona que nos comparte como esa pasión por la tecnología, como ese hobby. Pero, quisiéramos de pronto tener la oportunidad de ir un poquito más allá. Como conocer un poquito, bueno, ¿quién es esa persona? ¿Quién es Adrián? ¿Por qué está haciendo estos videos de YouTube? ¿Por qué empezó a salir en YouTube? ¿Por qué lo vemos con esta persona? ¿Por qué hace esto? ¿Y es de México? ¿Y cómo así? Cuéntanos un poquito, Adrián. Yo creo que la primera pregunta es, ¿por qué Adrián Santos empezó este canal de TechSantos? ¿Cuál fue esa motivación que te llevó a ti a crear este canal? Perfecto. Mira, varios factores. Desde, yo creo que la gente que tiene así, que la mayoría seguramente están escuchando, la gente que tiene así una pasión por la tecnología, una curiosidad por investigar y por ver tecnologías nuevas. Ese momento siempre lo describo como el momento de magia cuando pruebas alguna tecnología nueva y no te la crees. Básicamente vivo por ese momento, ¿no? Y me ha pasado varias veces instancias en mi vida. El ejemplo que siempre doy es de más chico. La primera vez que jugué con un Nintendo Wii, no podía mi mente acoplarse a la idea de que yo moviendo un control en vida real estaba moviendo la raqueta de tenis en el videojuego. Para mí eso era algo asombroso. Y es tecnología y me encanta, ¿no? Desde chiquito siempre me daba la curiosidad, me gustaba. También siempre cuento que cuando mis padres compraban una impresora, una televisión, a mí me gustaba instalarla, me gustaba leer el manual, me gustaba acomodar todos los cables. Siempre he sido así y siempre he tenido esa pasión por la tecnología desde chico. Yo llevo consumiendo videos de tecnología de YouTube, yo creo que desde básicamente el primer iPhone, si no estoy mal, desde allá por 2008 o 2009, empezaba a ver videos de tecnología en YouTube. ¿Por qué? Porque no me eran suficientes los videos que te daba Apple o los videos que te daba Sony o Samsung. Quería ver más, ¿no? Quería ver el dispositivo a detalle, cómo se ve en la vida real, cómo se escuchan las bocinas, cómo todas estas pruebas que hacen los youtubers y reseñas y demás, ¿no? Más adelante siempre tuve la inquietud de hacer un canal de YouTube. Al menos me considero una persona creativa, me gusta hacer videos y un poquito narcisista, me gusta estar en la cámara y demás. Y tuve varios canales de YouTube antes de Tech Santos, ¿no? Tuve uno por ahí haciendo música, uno haciendo como entrevistas y vlogs y ninguno agarró mucho vuelo hasta que decidí voy a hacer un canal de tecnología. ¿Por qué? Porque veía a otros Tech YouTubers y decía ¿cómo es posible que esta gente se dedica a que empresas les manden productos gratis, los prueben, den sus opiniones y de eso viven? No me la creía. Entonces dije, lo voy a intentar, ¿no? Y fue justo cuando me gradué de la carrera y empecé a trabajar y ya tenía algo de dinero. Entonces ya podía yo invertirle al canal de YouTube, algo que no podía hacer antes, ¿no? Mis padres no me iban a dar dinero para hacer un canal de YouTube. Entonces ya con mi propio dinero de estar trabajando, decidí echarle las ganas, compré las luces, mi novia me ayudó a construir el fondo que tengo acá atrás, compré la mesa que utilizo para los unboxings, entonces le eché muchas ganas y dije, voy a empezar con todo y me voy a dedicar a hacer dos videos a la semana por un año. Esa fue como mi meta, ¿no? De no me importa qué pase, si llego a 100 suscriptores, 100 mil o un millón, pase lo que pase, voy a hacer esto un año para intentarlo al menos. No rendirme, no me iba a permitir rendirme, no importaban los likes, los suscriptores ni nada. Y lo hice por un año, en un año llegué a 10 mil suscriptores, aproximadamente, que estuvo bastante bien, o sea, no es así la gran cantidad, pero 10 mil para mí ya era, no manches, hay 10 mil personas siguiéndome, y en el segundo año crecí de 10 mil a 100 mil, que fue como que el brinco todavía más exponencial, y ahorita pues aquí estamos, ya con más de 160 mil suscriptores. Aquí ya el brinco, aquí ya viene entonces, si 10 mil fue 100 mil, aquí ya sigue 100 mil un millón. Pues esperemos. No creo que pasen un año, pero dame un par de años, le estoy echando ganas. La verdad, soy bien, también siempre lo digo, soy bien metódico, no hago nada a la par, todos los videos los optimizo para búsqueda, con palabras claves, me clavo mucho en los thumbnails, qué títulos están funcionando, cuáles no, qué videos quiere ver la gente. No subo videos por subir videos, son videos bien pensados, bien posicionados, para tener el mejor rendimiento del canal, y hasta ahorita me ha funcionado. A la par, con la pasión que tengo, es una buena combinación para el canal. Bueno, y con esto que nos has contado en estos minuticos, se está volviendo, bueno, para mí ya se está volviendo esto muy interesante, y me vienen un montón de preguntas, por ejemplo, dijiste, voy a ponerme esta meta, un año, a ver qué resultado me da, pero me llama la atención, o sea, ya de por sí, el hecho de que tú te has puesto una meta de un año, a hacer dos videos a la semana, y ver el resultado, y ya después tomar una siguiente decisión, me imagino, ya no más eso, implica, pues tomar una decisión, que, a ver, no es fácil, es de verdad, no es como quien dice, me voy a comprar un helado hoy, hoy no voy a comerme ese helado, no es una decisión así, es una decisión realmente, que requiere muchas más cosas detrás, y por ejemplo, Tulita lo estabas hablando, estabas diciendo, decidí invertir, cogí de mi trabajo, de mi dinero, para empezar este proyecto, contaste, mi novia me ayudó, o sea, empiezas a contar un montón de detalles, que afectaron el hecho, de que tú tomaras esta decisión, yo quisiera preguntarte, ir un poquito más atrás, qué fue eso, que como que hizo el boom, como que, como que encendió todo, para que tú dijeras, no, a ver, yo lo voy a hacer, qué necesito, qué necesito, necesito las luces, necesito la cámara, mi novia dice que me va a ayudar, esta persona me puede dar la mano, qué fue lo que, porque mucha gente, nos cortó la llamada, ¿qué pasó Adrián? No sé, yo te vi que te mandaste la mano, al audífonos, yo dije, ¿se le cortó? Creo que le, creo que colgué la llamada, sí. Ok, no pasa nada, yo eso lo, lo lamento ahí, pero no te preocupes, eso es lo bueno de la edición, eso es lo bueno de la edición. Ok, 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 si es que estoy probando estos audífonos nuevos y me acabo de dar cuenta que si lo tocas, cuál era la llamada. estaba que te preguntaba qué audífonos eran esos, pero bueno, voy a retomar, voy a retomar. Retoma la misma pregunta, íbamos muy bien, íbamos muy bien. Voy a retomar, ustedes que nos escuchan, disculparán que tuvimos aquí una falla técnica, pero bueno, estábamos, estábamos preguntándote, te estaba preguntando Adrián sobre cuál fue ese, ese motiva, ese motivador, cuál fue eso como que encendió el que tú, de verdad te animaras a tomar la decisión. Sí, dos cosas principalmente. Uno fue el hecho de que intenté hacer un video de tecnología y no me gustó. El canal de TechSantos, si te metes a las páginas tipo de Social Blade y ese tipo de cosas, sale que mi canal lo creé en el 2017, marzo del 2017. Hice un video, justamente decidí abrir el canal cuando comí, compré el Nintendo Switch que salió en marzo 3 del 2017. Fui a hacer fila aquí a un mall en Monterrey y compré el Nintendo Switch y dije voy a hacer un unboxing, ¿no? Casi no había unboxings en el internet. ¿Y te grabaste haciendo la fila y todo? No, 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 grabé nada más el unboxing. Llegué a mi casa, no tenía cámara y tenía un iPhone, tenía un iPhone 5 en ese entonces o 6, no me acuerdo. Grabé con el iPhone e hice una torre como que de libros y puse el iPhone en medio para grabar hacia abajo porque no tenía un tripié. Y el video estaba horrible, horrible. No me gustó nada. La luz, no tenía luz, entonces era luz amarilla de casa. Se veía muy mal el video. Grabé mi voz con el, con el, la cámara en vez de un micrófono, entonces el audio también estaba muy mal. a la hora de estar editando el video me di cuenta que no me gustó el video, ¿no? Entonces dije no está padre, no está de calidad, yo no vería esto. Estaba el video muy, muy casero, no me gustó. Entonces decidí no subirlo. Me tardé un año más, o sea pasó todo un año y en el 2018 en marzo fue cuando ya subí mi primer video a YouTube y por esa experiencia de no tener buena luz, de no tener este buen ángulo de la cámara por no tener un tripié, fue que decidí hacer la inversión en luces y en y demás. También el fondo. En mi casa, digo pues vivo en una casa bastante tradicional acá en México, ¿no? Las paredes son de, de un zarpeado y de madera y no, no me gusta, se ve, se ve muy casa, ¿no? Yo quería un look más profesional. Entonces dije la única solución es irme a grabar un estudio o construir un estudio en mi casa, ¿no? Entonces construimos literalmente esa pared falsa. Fuimos a Home Depot, compramos madera, compramos un chorro de cosas y, y lo hicimos, sí. Este, y mi novia ahí muy linda me ayudó con eso. Y lo que detonó el, el ya comprar las luces y hacer el fondo y la, y todo fue que empecé a trabajar, ¿no? Este, salí de la carrera y yo no me gustaba mucho el, el colegio, ¿no? Yo era de las personas que se aburría mucho en el colegio y entré a trabajar y me di cuenta que no era para mí el estar en una oficina. Estuve dos años trabajando en esa oficina y el, 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 ir a las ocho y media de la mañana, a las seis y media de la tarde en una industria que no me apasionaba, trabajando para alguien más, no era lo mío. Entonces decidí, fue como que el detonador de, a ver, si quiero hacer algo más con mi vida, tengo que empezarlo ahorita. ¿Por qué? Porque si no me voy a quedar aquí atorado en esta oficina trabajando. Claro, claro, está, está muy interesante esto que me estás diciendo y me llama mucho la atención es el hecho de que, a ver, cuando escuchamos a alguien que quiera hacer algo, generalmente, y todos, y yo me incluyo en eso, todos siempre estamos pensando, no, pero es que necesito esto, necesito esto otro, necesito aquello. Obviamente, siempre vamos a necesitar algo. Sí, si tú quieres, a ver, si tú quieres, no sé, escribir un poema, pues necesitas dónde tomar, dónde escribir, necesitas con qué escribir. O sea, obviamente sí necesitamos algo, pero muchas veces pensamos como que no, entonces ese poema, no, es que yo tengo que estar en la mejor playa, que me inspire y tengo que estar en estas condiciones. Y nos empezamos a poner a tantas cosas que se vuelven son obstáculos. Entonces, me llama, me llama mucho la atención que tú estás contando. Obviamente, tú encontraste obstáculos, pero al mismo tiempo, te preguntaste, ¿cómo puedo hacer para dar el contenido que quiero dar de la mejor manera? Pero voy a arrancar. Sí, porque es que muchas veces como que no, cuando yo ya logre esto, cuando yo ya, cuando tenga esto, cuando ya yo, y se va pasando el tiempo, se va pasando el tiempo, y muchas veces terminamos dándonos cuenta que no hemos intentado, por lo menos intentado hacerlo, y muchas veces por el miedo a no hacerlo bien. ¿Sí? Y me parece muy, muy chévere lo que tú estás contando. Yo, por ejemplo, yo siempre hago este ejercicio, cuando tengo la oportunidad de tener a un creador de contenido, a un youtuber, siempre hago el ejercicio de mirar el último video y el primer video. Entonces, obviamente eso lo hice contigo. Ya tú me contaste algo de que ese video del que tú me estás hablando, no existe en tu canal. ¿Cierto? Entonces, porque ese no lo encontré. Encontré desde el primer video, la verdad que uno puede decir, oye, pues es que está bien. Se nota una evolución. Obviamente se nota una evolución, pero el primer video que tú encuentras en el canal de TechSantos, es un video que está bien. Entonces, de los AirPods, sí. Sí. Fue el primer video que publiqué en el canal. Sí es el primer video de TechSantos. Este, el otro video, el de Nintendo Switch, nunca lo subí, nunca lo publiqué. Ahí está. Entonces, vemos que sí, que obviamente, al principio uno empieza como, encontrar ciertos obstáculos, ¿no? Lo mismo, yo siempre a veces comento con algunas personas que me hablan de, por ejemplo, ah, que quiero hacer un podcast, que es que me da, me da un poco de temor, es el otro. Yo digo, yo a veces me escucho el primer episodio, parezco un zombi hablando, parezco un robot, pero es que es normal, pero es que toca dar el paso. Es que sí, es que hay muchas cosas que, yo pienso que hay muchas cosas que, por más que tú te prepares, necesitas aprenderlas en el camino. Claro. No puedes pretender saberlo todo antes de, y es que todos, es así, todos estamos aprendiendo, y cualquier profesional que se haya grabado en su carrera, va a confirmar el hecho de que continúa aprendiendo. Entonces, me encantó esto que tú me estás contando, de cómo tú empezaste a pensar, bueno, no puedo grabar acá en mi casa, ¿qué hago? ¿Un estudio? No. O bueno, construyo algo, entonces no, bueno, no puedo ir a un estudio afuera, ok, voy a construir, voy a acoplar este lugar, no me gusta, no me gusta cómo está, lo voy a acoplar a la manera que yo quiero que se pueda ver en el video. Entonces, eso está muy bien, yo pienso que ahí tú ya estás dando un mensaje muy importante, a todas aquellas personas que nos están escuchando, y que de pronto están pensando, oye, ¿qué es esto del podcast? Me está como interesante. Que eso es otra cosa, eso es otra cosa, Adrián, me imagino que tú ya te has dado cuenta que el tema del podcasting, es algo que, sobre todo en Latinoamérica, no es tan extendido, ¿no? Hay gente que me sorprende incluso, que no conoce la palabra podcast, ¿qué es eso? ¿Podcast? ¿Podcasting? ¿Qué es eso? Aquí en Estados Unidos, yo siempre lo comento, lo que es acá en Estados Unidos y en España, ha sido un boom tremendo, y está muy, muy extendido, pero, en Latinoamérica, para nada. Y, este comentario, me permite pasar a mi siguiente pregunta, que es hablar de tu podcast, porque tú también tienes un podcast, creo que lo empezaste el año pasado, ¿cierto? Si no estoy mal. Sí, acabando, acabando 2019, en noviembre. Sí, porque también estaba checando, y el primer episodio, efectivamente, que publicaste, tiene fecha de noviembre de 2019, me toca investigarte un poquito, Adrián, disculpa. hiciste la tarea. Obviamente, claro, claro. Entonces, cuéntame un poquito. Espera, 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 espera. Dale, tranquilo, no te preocupes. No te preocupes. No están saliendo buenos estos audífonos. Se ve, se ve que no estás cómodo con ellos. Ahí está. ¿Me escuchas? Déjame buscarlo. Sí, sí, sí te escucho. ¿Quieres cambiarlas? Como quieras, si quieres, dale. no, aquí se aguantan. Entonces, Adrián, me gustaría preguntarte un poquito sobre tu experiencia en el podcast. ¿Cómo ha sido como la recepción? Porque, pues, obviamente, además de que te están escuchando en España, te están escuchando en muchos países en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo has visto esa recepción? El hecho de que las personas ya empiecen a, Adrián está haciendo también podcast. ¿De qué se trata esto? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sí, yo vi una tendencia de contenido creándose en podcast y lo noté yo mismo. Yo empecé a escuchar podcast y me gustó el formato. Más que nada, así como YouTube está reemplazando la televisión, creo yo que podcast está reemplazando la radio. Entonces, en el carro me encanta escuchar podcast, ¿no? Yo me, me, si tengo, no sé, que manejar una hora para ir a algún lugar o algo, ya hasta me dan ganas de manejar una hora porque puedo escuchar un, mi podcast favorito o puedo aprender algo nuevo. Entonces, me, me motiva más. Me gusta escuchar muchísimo podcast en el carro. Y, y creo que es un medio muy padre, ¿no? Porque también para gente que está alrededor de la casa, me, me, en ciertas instancias me han contado y yo sé, el, el consumir un video de YouTube es dedicarle todo tu tiempo al video, ¿no? Tienes que estar activamente viendo el video y escuchando el video. No puedes estar haciendo algo más. Pero con podcast es un, es un medio que te permite, puedes poner un podcast en la bocina y estar limpiando la casa, ¿no? Entonces, estás, estás escuchando contenido y mientras haces algo más, o estás cocinando, o, o estás limpiando, o estás trabajando, o puedes estar haciendo algo más mientras consumes un podcast. Eso es lo que yo creo, es lo padre del podcast y quería yo también, pues, de alguna manera diferenciar el podcast con el canal de YouTube, ¿no? No quería nada más repetir el contenido. Y es, y es un medio interesante porque, pues, obviamente en el ramo de tecnología hacer reseñas, no está bien hacer una reseña de un iPhone en un podcast porque no te lo puedo mostrar, no vas a ver cómo es. Entonces, tiene que ser algo más platicado. Para mí, la idea del podcast es hacer entrevistas con, con creadores de tecnología que ya he hecho varias ahí en el canal. Tengo una con Neshudo, una con Verónica, este, con Nequías y se vienen otras pronto. También con Pedro Asnar de, de Asnar. Asnar, Asnar, sí. Siempre digo Asnar y me corrigió en el podcast. Te va a regañar, sí, exacto, te va a regañar porque te corrigió y no te lo has podido aprender. Y no me lo he podido aprender, me acordé mínimo, pero sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy buena onda, Pedro, y es una persona a la que antes de yo empezar el canal de YouTube, nunca pensé que iba a poder hablar con el director de la Polesfera, que es una página que yo llevaba siguiendo mucho tiempo. Entonces, ha dado ese tipo de experiencias muy padres y el ver el detrás de las cámaras, con Pedro específicamente, él tiene, creo que 10 años atendiendo los eventos de Apple, entonces te cuenta historias muy padres. Muy buen episodio. Sí, te cuenta historias de cómo es ir, de la experiencia y eso yo le tenía mucha curiosidad. Y fuera de eso, hago también los podcasts de noticias, ¿no? Porque pues es complicado sacar una entrevista a la semana, se te acaba la gente, tienes que coordinar tiempos y demás. Entonces quería yo otro medio como para dar noticias interesantes hacia mí, ¿no? Entonces, este, hago estos episodios que se llaman el Report Tech, donde digo, Sony anunció esto, Apple anunció esto, salió esta información de 5G o otras cosas. Son episodios más cortitos, como de 10, 20 minutos, así la tecnología rápida, y las entrevistas sí me gusta hacerlas pues de una hora para poder tocar los temas a profundidad. Pero he notado que la gente sí le gusta el podcast y le tengo que dar más cariño, porque no he subido un episodio como en dos, tres semanas, ya se me está pasando. Este, quiero, quiero estandarizar un formato donde, donde haga un episodio a la semana a la misma hora, ¿no? Como que el reporte de la semana de noticias. Pero me falta un poquito más de disciplina para llegar a eso. Sí, no, está muy buena la idea porque es necesario, es necesario la creación de este contenido. El podcasting es una plataforma que está todavía en crecimiento, todavía no está, o sea, no es como YouTube, YouTube sigue, sigue evolucionando, pero es que ya está muy, está todo muy cimentado ya, sí, está, yo comentaba en el anterior podcast con el invitado que tuvimos que, con TCK, y comentaba sobre el hecho de que me sorprende que hay personas que utilizan incluso YouTube como un buscador, sí, que hay personas que te dicen a ti, yo no sé si te ha pasado, por ejemplo, yo a veces le digo, mira, búscate la letra de tal canción y me muestran el video con la letra y yo digo, no, no, yo quiero la letra, no más, búscala en Google, o sea, no, no, no tienes que ir a YouTube, entonces ya la gente tiene ya supremamente metido en su mente YouTube, YouTube es una plataforma muy, muy sólida, pero el podcast aún continúa en crecimiento y está desarrollándose tanto para nosotros los creadores de contenido como para las personas que lo consumen y es muy importante pues que empecemos a crear este tipo de contenido en español, está supremamente, supremamente bien. Hay una pregunta que es súper obligada en charlas iOS, lo que pasa es que a ti me va a tocar hacerla de una manera diferente, porque a ver, todos los que te conocemos, que hemos visto tu canal de YouTube, pues sabemos de que eres un usuario de Apple, entonces yo siempre, yo siempre, yo siempre le pregunto a mis invitados, es identifícate como usuario de Apple, a mí me tocaría más bien preguntarte, como sé que eres usuario de Apple, identifica los dispositivos que todavía no tienes de Apple, más bien me tocaría preguntarte. Ok, entonces, ¿qué dispositivos me gustaría tener? O no, puede que, incluso que no te gusten, pero ¿qué dispositivos no tienes de Apple? porque sé que tienes HomePod, MacBook, iPhone, iPad, AirPods, y sigue la lista. Mira, yo creo que lo que no tengo sería una Mac Pro, que me gustaría tener algún día de mi vida, la computadora probablemente, una de las computadoras más caras del mundo, y completamente innecesario, no la necesito, pero algún día la voy a comprar, así como el viejito se compra su Ferrari, porque quiere el mejor carro, yo algún día voy a comprar esa computadora, porque es una belleza, y es un monstruo en cuanto a potencia, este, la Mac Pro siempre me ha, me ha intrigado, como, como el, el, el límite de lo que puede llegar a ser Apple, en cuanto a poder, ¿no? Si, si dices, oye, esta empresa, el máximo poder que puede meter una máquina, es la Mac Pro, entonces me gustaría, igual no tenerla, pero al menos probarla, usarla, a ver cómo se siente, este, ver a ver si hay alguna diferencia, si está rápido o no, ese, ese yo creo que sería lo que, lo que más me daría curiosidad. Bien, bien, y, qué dispositivos, digamos, no tan, porque es que estamos hablando, que es un dispositivo muy, muy, muy costoso, pero, pero digamos, un dispositivo que tú veas que, de pronto no has, no, me llama la atención, pero no tengo la necesidad de, de tenerlo, o, eh, siento que me gustaría tener este, pero no, aún no lo he comprado, aparte de la, pues, como dije ya, la que comentaste, la MacBook, superamente costosa, MacBook Pro. Claro, yo creo que, igual y el Apple TV, sería algo que ya no le veo uso, ya no, ya no, ya no lo veo, ya no lo siento necesario, eh, he hecho varios unboxings de televisiones en mi canal, ambas de Samsung, una Samsung's QLED, y las dos ya incluyen, AirPlay, ya incluyen Apple TV, ya incluyen, básicamente, todo lo que, los beneficios que te da tener, un Apple TV, entonces, ya no le veo necesidad a comprar, un Apple TV, ¿no? ¿Qué otro beneficio te da, fuera de AirPlay, y poder, este, pues, hacer el streaming de los servicios de Apple, ¿no? Y hasta tienen Apple Music, entonces, puedo poner Apple Music en la televisión, puedo poner iTunes, puedo poner, todos los, mis servicios de Apple, y aparte, tiene AirPlay, para mandar mi teléfono a la, a la pantalla, entonces, para mí, el, el Apple TV, se está quedando, no se está quedando atrás, pero, no le veo tanto uso, como antes, y eso es porque Apple, abrió la puerta, a otras plataformas, algo que no había hecho antes, ¿no? Entonces, ya, ya, ya incluyen ese, ese API, ya incluyen ese servicio, en otros distribuidores, es un movimiento, es un movimiento un poco extraño, sí, 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 es extraño, pero, yo creo, yo creo necesario, y también les ha de ir muy bien, porque seguramente, las empresas de LG, Samsung, y demás, tienen que pagar algún tipo de regalías, por tener los servicios de Apple, ahí está, en sus televisiones, ¿no? Entonces, del lado del negocio de Apple, porque también a la gente se le olvida, y soy bien analítico, y yo, Apple, Apple, aunque nos caiga bien a todos, es una empresa, y quiere hacer dinero, ¿no? No, no está regalando productos, ni por buena onda, ni nada, quiere hacer dinero, y, y esa es una manera muy inteligente, de hacer dinero, ¿no? Se venden millones de televisiones al año, y Apple no hace televisiones, entonces, es un mercado donde no está capitalizando, y puede incluir su software, y sus servicios, en otras televisiones, y ganar regalías, a través de esas ventas. Claro, es una manera muy, muy buena, de ganar dinero, así como tú lo estás comentando, sin hacer mucho esfuerzo, pero, aquí lo que llama la atención, es el hecho de que, está un poco, sacando del mercado, un producto de ellos, que es el Apple TV, tú mismo ya lo estás comentando, de que, empiezas a ver que no hay necesidad, y yo cuando escucho a alguien, hablar del Apple TV, hoy en día, suena como una persona, que simplemente quiere tenerlo, por tenerlo, ¿sí? Que también es respetable, a mí me parece que también, tú quieres, no sé, si tú quieres tener un, no sé, lo que sea, y simplemente tenerlo colgado en la pared, si no lo uses, pues, está muy bien, pero sí, la verdad es que está entrando, en desuso, y llama la atención, porque estamos teniendo ahora rumores, de una renovación, del Apple TV, entonces, ¿qué creerías tú, Adrián, que nos traería, esta nueva generación, esta renovación, del Apple TV, que lo haría ya, que eliminaría, como esa falta, esa falta de necesidad, que varias personas, empezamos a encontrar en Apple TV, que la gente empiece, o no, espérame, así ya pueda, yo consumir el contenido, desde los Smart TV, de Samsung, o LG, necesito, el Apple TV, 4K, es una buena pregunta, y me lo he hecho yo, lo mismo también, el, el que necesita ser Apple, para, para ser un dispositivo, atractivo, este, yo creo que la manera, en la que lo van a diferenciar, va a ser, con, poniéndole un buen procesador, y dándole a la audiencia, sabes que, puedes jugar videojuegos, también, o puedes, este, aprovechar el poder, más, que si nada más, estás haciendo streaming, de servicios, o sea, más utilizar la, el hardware, del, que, porque típicamente, compras un Apple TV, más enfocado, hacia el software, no, compras un Apple TV, porque quieres acceder a iTunes, y quieres rentar películas, y quieres utilizar Apple Music, y demás, pero no aprovechas el hardware, entonces, si Apple va a vender, una caja, física, tiene que aprovechar el hardware, no, ponerle un buen procesador, un A12, o A13, o lo que sea, y, y llamarlo, o enfocarlo un poquito más, hacia, puedes jugar videojuegos, con este, con este dispositivo, o puedes, no sé, hacer algo más, fuera de nada más, acceder a los servicios, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón, esperemos a ver, con qué, nos sorprende, cómo, qué vuelta de tuerca, le da Apple, a este dispositivo, porque sí, definitivamente, si continúa, con el mismo lineamiento, pues simplemente, ya saldría, saldría de mercado, porque la gente, pues sencillamente, no lo va a comprar más, otro, otro dispositivo interesante, sobre esto, sobre esto que estamos hablando, de dispositivos que ya entran a, como un poco en desuso, es uno que, estuvo en polémica, hace unos meses, y, es el iPod Touch, ¿sí? Tuvimos una renovación, Adrián, del iPod Touch, y aquí hubo un, hubo, incluso una polémica en YouTube, porque mucha gente, lo defendió, y mucha gente, simplemente digo, bueno, sí, Apple, trae este dispositivo, no entiendo por qué, esta es mi review, como creador de contenido, pero igual no entiendo, por qué Apple, está haciendo este, este movimiento, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de, de este dispositivo? Yo, antes, a ver, antes de escucharte, yo te voy a dar un poquito, como la idea que yo tengo, porque yo he escuchado mucho, de que es como, es como un dispositivo, muy pensado para niños, y, pues pienso que puede ser, puede ser, me llama la atención, de que como tú dijiste ahora, Apple es una compañía, que quiere hacer dinero, entonces, no va a ser un producto, que no vende, quiere decir, que si está renovando la iPod 8, es porque se está vendiendo, cuánto se esté vendiendo, mucho menos, eso no lo sabemos, pero de que se está vendiendo, se está vendiendo, porque si no, Apple no lo vendería, yo, por ejemplo, hablo, hablo de mí, a veces me he encontrado, con la necesidad, de que necesito, otro dispositivo, donde yo pueda conectar, cierta cosa, si, por ejemplo, ahorita, fuera de micrófonos, estábamos hablando, del micrófono, que se conecta, uno de los micrófonos, quizás, de los más populares, que es el Shure, que se conecta, se puede conectar al iPhone, mediante Lightning, entonces, una persona, que de pronto, no tenga su mano, un iPhone viejo, o simplemente, no vean, para qué yo comprarme, otro iPhone, y puedo comprarme un iPod Touch, hace poco, yo vi, creo que, la generación, que renovaron, del iPod Touch, ahorita salió, fue la sexta generación, ¿cierto? Si no estoy mal, y hace poco estaba, o séptima, ¿no? Bueno, hace poco vi en internet, que la penúltima generación, la estaban vendiendo, en 100 dólares, entonces, es un precio, muy bueno, y si alguien dice, oye, yo necesito, un dispositivo, que no sea un iPhone, pero que me brindes, ciertas, poder usar ciertas aplicaciones, poder grabar, algo rápido, yo veo que por ahí, puede funcionar, para personas, de pronto, con la música, creadores de contenido, que necesiten algo, que no quieran comprarse, por ejemplo, la super grabadora portátil, de 300 dólares, que ya tengan un micrófono, que puedan conectar al iPod Touch, yo pienso que por ahí también, puede funcionar, pero bueno, cuéntanos un poquito, cómo tú lo ves, cuál sería tu opinión, sí, para mí, el iPod Touch, aunque la mayoría de la gente, no lo vea, tiene su lugar, este, es lo que pasa, y lo que yo he visto, con ciertos productos, nosotros que estamos, en el medio, y que somos, si quieres llamarlo, analistas de tecnología, o hacemos reseñas, típicamente, los que te escuchan a ti, los que me siguen a mí, somos fans de la tecnología, estamos al borde, de la tecnología, estamos viendo, que es nuevo, y que es de más, pero, somos un segmento, muy pequeño, en comparación a la, a la generación, a toda la, la población, que compra, productos de tecnología, entonces, no porque tú lo veas, de, oye, nadie va a comprar eso, es un procesador, de hace tres años, es una pantalla chiquita, no tiene capacidad celular, hay millones de personas, que ni se fijan, en esos detalles, que ni les interesa, solamente ven el precio, y ven que es un dispositivo, que les va a acceder, al ecosistema de Apple, les va a dar las aplicaciones de Apple, les va a dar una buena cámara, les va a dar, todos los beneficios, que tiene un iPod Touch, ¿no? entonces, si, y si, aplican todos los usos de caso, ¿no? Un papá, que le quiere comprar, no sé, a su hijo, algo, pero no quiere que esté haciendo llamadas, y quiere controlarlo, y que nada más sea Wi-Fi, está excelente, un iPod Touch, te gastas 200 dólares, y ya tiene todos los juegos, ahí el niño puede ver, sus películas en Netflix, y puede entretenerse, todo lo que quiera, ¿no? Entonces, es como comprar un mini iPad, por así decirlo, ¿no? Y para un niño, el tamaño de la pantalla, no es relevante, entonces, definitivamente, si está ese segmento, y yo también veo el segmento, como dices, de, de creadores de contenido, ¿no? O alguien que quiere un dispositivo, específicamente para música, yo conozco personas, que dejan un iPod en el carro, entonces, tienen su iPod en el carro, y ahí lo dejan, y ahí está toda su música, y, y de ahí escuchan todo, ¿no? Y hay gente que hace lo mismo con, lo dejan conectado a las bocinas, en el exterior, o en otros lugares, o sea, sigue siendo un pedazo de tecnología, relevante, para muy poca gente, pero sí relevante, y también regresando al, al hecho, como tú dices, si Apple lo está vendiendo, y si Apple lo actualizó, es por algo, es porque hicieron un estudio de mercado, lo analizaron, y dijeron, ¿sabes qué? Se estima que se van a vender tantos, y pues lo vamos a vender, probablemente es la última generación, que veamos de iPod Touch, yo no creo que vuelvan a, a actualizarlo, veremos, 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 porque si iOS sigue evolucionando, de pronto pide que se renueve un poquito el procesador, vamos a ver, pero sí, todo depende de qué tanto tenga éxito en sus ventas, el dispositivo, por supuesto. Bueno, Adrián, y se aproxima, ya estamos a días, de la WWDC, donde nos van a presentar, la renovación de los sistemas operativos, eso a mí me tiene supremamente emocionado, que nos va a traer iOS 14, iPadOS, qué piensas tú, de pronto, que te tiene así, que nos va a traer esta WWDC, vi en tus videos, sé que estás con el tema de los MacBooks, y la renovación de los, el uso de los nuevos procesadores de Apple, y que se está empezando a hablar sobre que Apple se despide un poquito de Intel, pero hablemos un poquito sobre el iPhone, sobre el iPad, sobre iOS, qué ves por ahí que te llame la atención, qué va a traer Apple para nosotros, los usuarios. iOS 14 se ve bien interesante, con cualquier actualización grande, de las que vemos todos los años, vienen cosas padres, vienen funcionalidades que se quedan por siempre, el año pasado tuvimos el Dark Mode, que fue algo muy grande, que mucha gente estaba esperando, con iOS 13. Para iOS 14, hay un par de funcionalidades interesantes, una de las que hemos visto por ahí en los rumores, y filtraciones, y demás, es este, la habilidad, creo que se llama Car Key, la habilidad de poder utilizar el chip NFC, para en ciertos modelos de carros, cuando te acerques a tu carro, que se abra automáticamente, o que desbloques tu carro con Face ID, eso se me hace bien interesante, y es ese tipo de tecnologías, que te pueden cambiar tu día a día, si puedes dejar de tener tus llaves, así como Apple Pay, intenta dejar de llevar, dejar que te lleves la cartera, poniendo todas tus tarjetas de crédito, en el teléfono, el Car Key puede hacer que dejes tus llaves del carro, entonces ya nada más tener tu iPhone, y ahí tienes tu cartera, ahí tienes tus llaves del carro, se me hace un concepto muy padre, el digitalizar estos objetos, que típicamente cargamos a todos lados, y qué más que excelente estuviera tener, que el iPhone haga absolutamente todo, eso es uno de los aspectos, que se me hace bien interesante, de iOS 14, obviamente es un proceso lento, y nada más van a funcionar ciertos carros, y probablemente nada más va a ser en Estados Unidos, por un par de años, y así son las cosas cuando cambian, pero es algo que definitivamente se me hace muy interesante. Sí, sí, está muy chévere eso que estás contando, y vamos a ver, vamos a ver qué nos trae, ya estamos a días de esta WWDC, y yo pienso que tenemos que sentarnos a disfrutarla, ya iOS es un sistema operativo muy sólido, y toda renovación que nos regale Apple, cualquier nueva característica que nos regale Apple, pues va a estar supremamente bien. Pero, ¿qué del iPhone de este año, Adrián? Estamos hablando del, bueno, se conoce ya popularmente como el iPhone 12, pero yo vengo hablando de que, no he entendido por qué todo el mundo le está llamando iPhone 12, porque deberías, el iPhone que esperamos este año debería llamarse iPhone 11S, pero es más fácil, si tú te metes a internet, más fácil te va a salir iPhone 12 que iPhone 11S. Vamos a ver, igual yo siempre digo, el nombre es lo de menos, el iPhone se puede incluso cambiar totalmente el nombre, pasar de números a palabras, no sé, eso igual no es relevante, lo importante es lo que nosotros vamos a hacer con esos teléfonos, pero, ¿qué piensas tú que nos va a sorprender, con qué nos va a sorprender el iPhone de este año? Sé que, por ejemplo, has hablado un poquito sobre el tema de, adiós al puerto de carga. Sí, eso no creo que pase este año, más probablemente es, es en un año o dos, en cuanto al iPhone 12, el nombre primero que nada, sí es curioso, ¿no? porque Apple debería de, si seguimos la tendencia de llamarlo 11S, pero no ha sido así siempre, ¿no? Salió el iPhone 7, y después tuvimos el iPhone 8, nunca existió un iPhone 7S, entonces ya hemos visto años donde Apple se ha saltado la letra S anteriormente, y esto típicamente es con un, con un cambio muy brusco de diseño, ¿no? Con un cambio muy, y es lo que se espera del iPhone 12, por eso la especulación de que no cambiemos a 11S, sino a 12 directamente, porque va a ser un cambio de formato, ¿no? Este, expliqué ahí en uno de mis videos, que va a ser el primer iPhone en tres años, que se va a ver diferente, ¿no? Que por enfrente va a tener un notch diferente, que por atrás va a estar diferente el módulo, de la cámara, que por los lados va a estar aplanado, o sea, de todos lados donde veas el dispositivo, se va a ver como un iPhone nuevo, ¿no? O un iPhone diferente al menos, y eso es lo que yo creo merita el cambio directamente a 12, si Apple lo llamara 11S y está tan radical el cambio en diseño, no, no coordinaría bien, y en cuanto a marketing y ventas y demás, entonces, aparte de que creo, no, esto no estoy seguro, pero creo que ciertas de las filtraciones que nos dio este John Prost, venía ahí confirmado el nombre también, que encontraron en algún código o algo, entonces, me sorprendería muchísimo si no se llama iPhone 12, todo parece apuntar que, que sí se va a llamar iPhone 12, pero, vamos a ver, vamos a ver, como siempre lo digo en, a mí me gusta mucho, ¿no? la especulación y los rumores, me hypea mucho, ¿no? también hay gente que es de que, no, pero estás arruinando todo, hasta cierto nivel, sí, déjame unas sorpresas para el evento, pero yo creo que filtraciones aquí y allá crean hype, ¿no? hasta creo que le ayuda a Apple, el tener este tipo de filtraciones, porque crea hype, crea videos, crea todo el conocimiento, la gente ya está emocionada por el iPhone 12, y todavía faltan 4 o 5 meses, este, pero va a ser un cambio muy padre, yo estoy emocionado por el, por el iPhone 12, y ya quiero que llegue, aparte también que es la primera vez que hacen 4 tamaños, eso se me hace bien interesante por parte de Apple, ¿no? hacer el, el que quieran hacer un dispositivo más chico de 5.4, y hacer 2 versiones del 12, y 2 versiones del 12 Pro, se me hace interesante, nunca hemos tenido 4 iPhones, en un lanzamiento. Es verdad, es verdad, este año está muy, pero muy interesante, y es una invitación que queremos hacerle a todos, aquí en charlas iOS, es que, es que disfruten la keynote de este año, porque últimamente ha pasado siempre, en los últimos años, en todas las keynotes que presentan el nuevo iPhone, es que todo el mundo sale, ah, descafeinada, ah, es que no estuvo tan buena, es que, claro, pero también va un poquito en culpa, por lo que tú ahorita acabas de comentar, por el tema de los rumores, pero es que, hay que entender, que los rumores son eso, son rumores, y muchos creadores de contenido, muchos youtubers, lo que hacen es contar los rumores, mira, se está hablando de esto, pero eso no quiere decir que esto va a pasar, y la gente, como pasó el año pasado, que estábamos esperando que, Smart Connector en el iPhone, soporte para el Apple Pencil, 128 gigas en el iPhone básico, ¿qué más estábamos esperando? ¿qué más estábamos esperando? ¿un 8 más pequeño? O sea, estábamos esperando un montón de cosas que no llegaron, Apple nos dio, nos dio una renovación, pero igual, claro, como todo el mundo se queda con los rumores, uno dice, ¿y qué pasó? ¿y dónde está One More Thing? No sé qué, entonces, no, 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 no nos convence, no podemos quedarnos con los rumores, tenemos que, es de, es que, bueno, hay estos rumores, pero vamos a ver qué nos va a presentar, a presentar Apple, y yo pienso que hay que tener cuidado, lo que pasa es que también, si es, a veces hay youtubers que hablan con mucha seguridad de que esto va a suceder, esto va a ser así, esto va a ser así, y hay, hay que tener un poquito, si eso no está bien, si, hay que tener un poquito cuidado, porque, es que no hay nada escrito, y es más, es que así como, se me vino a la mente, incluso la misma Apple se ha echado para atrás, ¿qué sucedió con la, con la AirPower? Después de haber sido presentada en una keynote, y no, aún no la tenemos, entonces, no, no nos, no nos creamos los rumores, eso yo pienso que es súper clave, para que podamos disfrutar la keynote, es que la keynote es, es una horita, una horita y media que se disfruta, que es chévere, que es muy interesante, como Apple se esfuerza en presentarnos, en vendernos, todo el sistema operativo, los dispositivos, eso es, muy, muy interesante. Sí, yo, yo intento tener mucho cuidado con eso, y, y si ves mis videos que hablo de rumores y de cosas, este, soy bien cuidadoso, ¿no? Siempre digo, este rumor viene por parte de Bloomberg, este rumor viene por parte de John Prosser, echándole la culpa al otro, bien, 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 bien. Claro, claro, no, porque. Es así, es así. Es que así es, esta información no la estoy inventando yo, ¿no? Yo no, yo no tengo secretos de Apple escondidos, yo no tengo gente, yo no tengo nada, ¿no? O sea, yo estoy reportando la noticia que ya existe al público, ¿no? Si tú te metes al canal de John Prosser o si te metes al canal de 9to5Mac o si te metes a Bloomberg o si te metes a ver este a Mark Gurman o a otro, todos los analistas famosos, Ming-Ching Kuo, este, ahí está la información, ¿no? Exacto. Yo no más estoy reportando para mi audiencia con mis opiniones y con mi análisis y con mi demás, ¿verdad? Pero sí, sí tengo cuidado el decir de tenemos este rumor y típicamente también siempre digo, mira, Mark Gurman tiene un proceso bastante, le ha atinado en el pasado, ¿no? Entonces, él no dice tantas cosas, puede que sí sea verdad esto, pero sigue siendo un rumor, ¿no? O acá tenemos a un Twitter que hay varias cuentas ahí de Twitter que han hecho filtraciones y han acertado, pero también han fallado, ¿no? Entonces, este rumor está aquí, pero no está tan confiable, entonces, cada uno con su medición de confiabilidad, de si va a ser o no, y reportando, ¿no? Yo no tengo los contactos. Exacto, es que esa es tu labor, mira, esto es lo que está sucediendo, ahorita está sonando mucho que va a suceder esto, pero no quiere decir que, pues, tal cual, ¿no? O sea, esa es tu, esa es tu, esa es tu tarea, esa es tu tarea, y las cosas pueden, ese rumor, ya luego en un mes, ah, ahorita el rumor es ligeramente diferente, ya la cosa evolucionó por otro lado, ¿sí? Es como un poquito, de pronto es un poquito tanto el ejemplo, pero como el que pronostica un poquito el clima, todo apunta a que viene esto, pero uno no sabe, de pronto esa tormenta vaya, no sé, se mueve hacia otra dirección, entonces lo mismo sucede con este tipo de rumores y todo esto, pero claro, lo que tú estás diciendo está muy bien, y esa es tu labor, estar informando a aquellas personas que disfrutan tu contenido, que quieren informarse, también de personas que, por ejemplo, todo esto que tú ahorita comentabas, son fuentes en inglés, entonces que dicen, pero es que yo no me defiendo en el idioma, y Texantos me trae esas noticias en mi idioma, entonces yo para qué me voy a complicar la vida, sinceramente voy a ver un video de Texantos y ya, sin problema, entonces eso está muy, muy bien eso que tú estás diciendo. Y muchos son, especialmente los de Minching Quo, son reportes extensos, o sea, yo me meto a leer el reporte directamente de la empresa, que se llama, es una empresa china, no me acuerdo cómo se llama, pero tengo ahí la página web, y me meto a leer el reporte, entonces trato de tener la información lo más correcta posible, no nada más veo un tweet y me pongo a hacer mi video, no nada más leo rapidito el artículo de Mac Rumors, y me voy a hacer el video, hago la investigación a profundidad, a sacar todos los detalles, de dónde vino, todo eso para curar el contenido, y traerlo hacia el canal, entonces, sí, siempre tengo cuidado, y cuando sí doy mi opinión, digo, de que en mi opinión, este, esto, o ya esto es yo especulando, en base a mi análisis, y mi conocimiento de Apple, a pesar de que el canal de TechSantos tiene dos años y medio, yo llevo siguiendo noticias de Apple más de 10 años, y ya tengo bien medido cuando un rumor se va a cumplir, o no tanto, ya puedo especular muy bien, ya me doy cuenta cuando, conociendo a Apple, y conociendo los analistas, tengo una relación que sé más o menos, lo que sí se va a hacer, y no, vimos un rumor, a principios de año, que iba a tener, USB-C, el nuevo iPhone, y yo salí, y dije, no va a tener, eso no va a pasar, de ninguna manera, no me importa lo que esté diciendo, este analista, está mal, no va a venir USB-C al iPhone 12, no hay manera, y, y, conozco a Apple, y conozco a los analistas, eso no va a pasar, eso ya es especulación mía, y mi análisis, y lo, lo menciono, pero, hay veces así, donde digo, eso no va a pasar, o eso sí va a pasar, ya dependiendo en mi experiencia, tocaste dos cosas, y, ay, Dios mío, se me está yendo el tiempo, el tiempo del podcast, pero, no quería, no quería tocar este tema, pero, a ver, a ver, dos cosas, bueno, la primera, eso que acabaste de comentar, sin, vamos a comentarlo rápidamente, unos, un par de minuticos, porque, yo sé, que tú, estás hablando, así como muchos otros, están hablando, sobre el hecho, de que, Apple, Apple se va a ir, wireless, o sea, adiós al puerto de carga, es algo que, a mí me choca un poco, como usuario, porque, yo digo, primero, me van a quitar la opción, de poder conectar, dispositivos externos, al iPhone, primero, también, no lo entiendo, porque, yo digo, ¿en qué va a ganar Apple? y te lo digo, y te lo digo por esto, porque yo digo, Apple no me puede vender, un dispositivo, el cual yo no pueda cargar, no puede, Apple no puede venderme, un dispositivo que yo, imagínate, tú hubiera comprado una computadora, o una televisión, sin el cable, de conectar a la corriente, o sea, Apple no me puede vender eso, tendría que entonces, que vender, ponerme en la caja, del iPhone, una base de carga, lo cual, lo veo un poco como raro, que Apple, cambie, un cable, por una base de carga inalámbrica, o por inducción, y además, ¿cuánto dinero, hace Apple, vendiendo cables? Adrián, nosotros sabemos, los cables de Apple, no son los mejores cables, y muchas veces, tú te ves forzado, a tener que ir a comprar, nuevamente, otro cable, de Apple, ¿por qué Apple, va a renunciar, al dinero, que está haciendo, fabricando cables? o sea, esa partecita, yo no la puedo entender, que Apple, quiera hacer más dinero, pues es lógico, pero que Apple, quiera hacer menos dinero, esa partecita, no la acabo yo de entender, pero yo no creo, que sea menos dinero, nada más se va a reemplazar, ¿no? Entonces, esa solución de carga, que venga en la caja, pues Apple, la va a seguir vendiendo, también, este, de lo que hemos visto, y estos son rumores, que faltan dos años, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, son menos, menos probables, a que sean ciertos, ¿verdad? Entonces, los rumores del iPhone 12, pues los tenemos aquí cerquita, ¿no? Ya, ya hay línea de producción, ya tenemos filtración, demás, pero estamos hablando de rumores de dos años, entonces, todo esto puede cambiar, pero lo que hemos visto, es un tipo de Smart Connector, como MagSafe, ¿no? Que se conecta magnéticamente, sea abajo, o por un lado. Como el Smart Connector, ¿no? Como el del iPad. Sí, como el Smart Connector del iPad, entonces, cargarlo de esa manera, entonces, pues Apple, sí, sí, seguiría, seguiría siendo propietario de esa carga, y seguiría vendiendo cables. Sí, se vería una como reducción en la transición por accesorios que utilicen Lightning, este, pero no sé si pierdan dinero, también vimos ese rumor de que Apple en la caja ya no va a incluir los audífonos, los earpods que siempre han incluido, no sé si viste eso. Sí, sí, eso también me parece a mí súper loco. Ajá, y, y, mira, ahora sí te voy a avisar, esto es yo especulando, pero puede ser que se estén ahorrando, el espacio de la caja y el dinero para poder incluir un cargador inalámbrico, ¿no? Entonces, en, en la caja ya, el quitar los audífonos, que igual tienen ellos información de, mucha gente no los utiliza, o, o los earpods ya van a estar económicos para que la gente los compre, o no sé, este, pero eso puede crear más espacio en la caja, o, o, a ver, dime. No, a ver, te, te, te detenga, es que, o sea, tú nos estás diciendo que el futuro iPhone va a ser un, o sea, el futuro unboxing va a ser abrir la cabeza que el iPhone, no más, no audífonos, no cargador, o sea, nada, solo el iPhone. No, si va a venir un cargador, obviamente va a venir un cargador. ok, ok, ok. Sí, 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 va a venir un cargador. Yo digo que, que el hecho de que no tenga los audífonos puede permitir a tener un cargador más grande, o un cargador, este, inalámbrico, o diferente. Entiendo ya, ok, ok. No, claro que te lo tienen que dar con cargador, no, no, no te pueden dar un dispositivo sin cargador, sea uno magnético, o sea, uno inalámbrico, o sea, lo que haga Apple, tiene que venir con cargador. Pero, sí, bueno, vamos, lo que tú acabas de decir es muy cierto, Adrián, tenemos que esperar, porque, eh, son cosas que se están hablando, no, que no van a suceder este año, pero, sí, es, es un poco, se me hace un poquito extraño, y yo creo que también tenemos, tenemos que pensar que, por ejemplo, las personas que estamos como muy con el tema de la tecnología, pues, uno diría, no, pues es que yo ya no uso esos audífonos de Apple, pero al mismo tiempo, yo todavía veo mucha gente utilizando los audífonos, e incluso los audífonos de Lightning, también veo gente que no quiere utilizar esos audífonos, y quiere utilizar sus audífonos preferidos, con, teniendo que utilizar el adaptador que vende Apple, de, 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 de Lightning al, al Jack, entonces, no sé, a veces pienso de que, no podemos tal vez, como que, oh, que es que yo uso solamente mis AirPods, o mis audífonos inalámbricos, y como, y nunca, tengo mis, mis audífonos nuevos, están todavía en la caja del iPhone, entonces, lo mismo sucederá para todas, para todas las demás personas, no sé, no sé cómo será, será que los audífonos quedarán solo para los, para el iPhone SE, de pronto esa opción de unos, uno, un iPhone sin audífonos vendrá solamente para el iPhone Pro, es que, es muy, no sé, no sé, está muy, lo tengo muy confuso en mi mente todo eso. Sí, o sea, yo estoy en el mismo barco, y los últimos tres iPhones que he comprado, los audífonos están todavía en la caja nuevos, es basura, no basura, pero es, 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 a lo que me refiero es que están, los puedes regalar, los puedes regalar, los puedes regalar. No, están metiendo más, más este, están gastando plástico, están, o sea, en cuanto al tema mundial de, de, de tratar de ahorrar plástico y demás, ¿no? Entonces, y no significa que todo, hay muchísima gente que utiliza los audífonos de Apple, en mi caso, tú y yo no los usamos, pero hay mucha gente que sí los utiliza, y va a haber mucha gente decepcionada, yo veo, yo, créeme, se va a quejar y, Adrián, créeme que yo, no me extrañaría, si Apple hace eso, meses después, ver un grupo de gente demandando a Apple, porque no tienen sus audífonos en la caja, no me extrañaría. En Estados Unidos te, te demandan por todo, sí, este, pero hay teléfonos que no incluyen, hay varios Androids que tú compras y no tienen audífonos, este, yo había abierto muchos Androids que no incluyen. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué va a suceder, lo que sí yo estoy convencido, porque hay mucha gente que dice que los va a quitar para ahorrarse, el dinero de los, de los AirPods, yo, de los AirPods, yo estoy convencido que no es eso, porque si fuese así, Adrián, el iPhone, el iPhone XR, ¿cuánto costaba el iPhone XR? 750 dólares, ¿cuánto cuesta la evolución del XR? El iPhone 11, 700 dólares, Apple bajó 50 dólares el iPhone 11 sin necesidad de hacerlo, Apple está perdiendo, hoy en día está perdiendo, por cada vez que una persona compra un iPhone 11, está dejando de ganar 50 dólares, entonces, pero claro, porque sabemos de que Apple tiene un movimiento detrás, más allá de que esos 50 dólares en cada iPhone, entonces, yo no creo que ahora Apple, habiendo renunciado a 50 dólares en la renovación del iPhone XR, que es el iPhone 11, piense en, ahorrémonos 30 dólares que valen unos AirPods, no lo veo así, sí, yo no lo veo por ese lado. Tiene razón, o sea, es una observación inteligente, no es por el dinero, es, en mi opinión, más que nada, para mover la industria hacia adelante, bastante parecido a lo que hicieron quitando el audífono, el puerto de audífonos, ¿no? Sí. Entonces, si ya no te incluyen, si ya no te incluyen audífonos en la caja, quizás seas más probable a comprar AirPods, ya pues le vaya mejor, ¿no? O si ya no incluyen audífonos, sí, si ya no incluyen audífonos en la caja, también puede ir de la mano, y eso te va a hacer sentido, si incluyen unos audífonos Lightning, en un iPhone que no tiene puerto, ¿a dónde los conectas? Claro, claro, claro. Bueno, entonces no, no, no nos pueden incluir audífonos, porque simplemente no va a haber puerto, dónde conectar los audífonos, entonces, si estamos hablando de que el iPhone del siguiente año, no va a tener puerto, pues es lógico que no va a tener audífonos, porque no va a tener dónde conectarlos, es verdad, es verdad, los audífonos inalámbricos, es verdad, entonces, son esos dos aspectos donde yo creo que es la, el por qué lo está haciendo Apple, ¿no? para mover la industria hacia adelante, y todos se van a enojar, obviamente, así como se enojaron con el puerto de audífonos, cuando se fue en el iPhone 7, sí, sí, pero a Apple le gusta, le gusta hacer eso, ¿no? Bueno, vamos a dejar ahí el debate, yo sé que, usted que nos está escuchando, le gusta escuchar el debate, eh, pero yo ojalá, Adrián, yo de verdad, yo ojalá que no suceda, yo pienso porque yo, bueno, a no ser, vamos a ver cómo Apple lo presenta, cómo no lo vende, pero cuando, yo en ese momento, 2020, yo pensar en eso, lo que yo veo son problemas, yo no veo, yo no veo, qué bueno me está trayendo, yo veo son problemas, porque incluso lo que tú dijiste ahorita del Jack, pero incluso había una solución, vemos de que cuando salieron los MacBook Pro, todo el mundo se quejó de la escasez de puertos, pero aún así, tú puedes, eh, buscar la manera, eh, comprar un, un hub, y conectar más, de esa manera tener más puertos, pero es que si no hay puertos, o sea, no hay cómo, pero bueno, por eso yo digo, esa es mi opinión, ojalá, ojalá, y bueno, y si, si sale, si sale, como tú estás diciendo, de que vendrá un iPhone sin puerto, pues de que verdad, de verdad nos traiga bondades que, que valgan la pena para, para nosotros los usuarios, porque eso es lo verdaderamente importante, lo que a nosotros nos, nos interesa. Bueno, yo pienso que, Dios mío, se nos está yendo el podcast rapidísimo, Adrián, vamos a, ya ir entrando a la parte final, eh, del podcast, tampoco quiero, eh, retenerte mucho, quitarte mucho tiempo, eh, quería, quería preguntarte, una de las cosas que hemos visto últimamente, es el poder que tienen, eh, los influencers, y ahora con todo esto que estamos viendo, del COVID-19, a mí me ha pasado que yo he visto, un poco más como es la parte negativa, que tienen los influencers, eh, en su opinión, y te digo esto porque yo he, he encontrado, he escuchado a mucha gente, que tiene la fortuna, de tener, miles, cientos de miles de seguidores en Instagram, millones de personas que los ven en la televisión, personas que, van hablando, pero como que no piensan un poquito, espérame, ¿quién me está escuchando? Y ha sido un poquito lamentable, desde mi punto de vista, y lo, lo he visto ahorita, último con esto, lo del COVID-19, de gente diciendo, es que, estoy harta, no puedo seguir en esta cuarentena, si me va a dar el COVID-19, que me dé, si me tengo que morir, que me muera, eh, bueno, lo hemos visto aquí con el presidente Trump, me imagino que tú ya has escuchado las cosas que, ha comentado, ¿no? Que la gente se dice, ¿en serio dijo eso? Son cosas que no dicen. Él es el influencer más grande que dice estupideces. Pero como el presidente de los Estados Unidos, le está pidiendo a la gente que haga ese tipo de cosas, entonces, me gustaría un poquito conocer tu opinión, ¿cómo ves tú esta parte del poder que tiene un influencer sobre su comunidad? ¿cómo lo ves tú ahí, Adrián? Este, es una, definitivamente es una responsabilidad, el, el tener a, a grandes cantidades de personas siguiéndote, y que valoran tu opinión, es una responsabilidad grandota, porque puedes llegar a afectar mucha gente, si das información equivocada, o si das información que pudiera perjudicar a las personas, Entonces, si alguien con cien mil followers en Instagram dice, oye, yo no uso máscara, no usen máscaras, y tú no usas máscara, y sales afuera, y enfermas a cien personas, fue por culpa de ese influencer, que no quieras o no, se rastrea el, el comentario hacia él. Entonces, definitivamente sí hay una responsabilidad, y yo creo, que, que, todo tipo de influencer, tiene que al menos tener la, el cuidado de, en lo que está diciendo, ¿no? Y si no estás de acuerdo en algo, dilo de antemano, o simplemente no lo menciones, ¿no? Porque estás, no sabes a quién estás impactando. También pasa mucho, por ejemplo, con ahorita, a mí me pudieras llamar un, un influencer, aunque no me gusta esa palabra, pero de tecnología, ¿no? Entonces, yo me siento experto, y ahorita, como estamos hablando de los rumores del iPhone, y todo, te das cuenta que, que, que le sé, ¿no? Que soy experto en el tema, que lo puedo analizar, que me gusta, que, que, que soy capaz mentalmente de analizar, los datos del siguiente iPhone, porque eso es a lo que le sé, pero no le sé a la salud, pero no le sé a la salud, pero no le sé a la política, no le sé a otras cosas, ¿no? Entonces, tienes que tener cuidado, en las áreas donde no eres experto, ¿no? La gente, por lo general, la mayoría de la gente me sigue por mi expertiz tecnológico, no porque soy un experto de salud, y no porque soy un experto de religión, o de política, entonces, yo soy bien cuidadoso con, con esos temas que, que digo. si aprovecho mi plataforma para dar un buen mensaje cuando lo creo válido, porque también esas otras responsabilidades, ¿no? Si tengo cien mil seguidores y puedo ayudar tantito, ¿no? Yo hice un video de, de tengan cuidado, quédense en casa, ¿no? Entonces, organizé ese video con muchos youtubers de tecnología, para, para concientizar a la gente, y tratar de, de, de salvar vidas, literalmente, o sea, si, si, si tú usas una máscara, le puedes salvar la vida a alguien más. Entonces, en esas instancias, si veo el, el utilizar la plataforma para bien, pero en las instancias donde no estoy seguro, tener mucho cuidado, porque no, no sabes de quién estás afectando. Es verdad, y de verdad que te felicito por eso, Adrián, porque incluso en tu podcast te llegué a escuchar, dando como ese, ese mensaje de que tenemos que tener cuidado, porque es una realidad lo que está sucediendo. Cientos de miles de personas ya han muerto alrededor del mundo, y pues, tú, tú decías, es que es, quedándonos en casa, decías tú en uno de tus podcasts, quedándonos en casa, estamos salvando vidas. Es así, y es importante, es importante que busquemos la manera de, de cada uno, pues poner nuestro granito de arena, hacer la diferencia. Hemos visto como aquí, pues Estados Unidos, que ni siquiera hemos hecho cuarentena, pues nos hemos ganado el primer lugar, en esta competencia del país, con más infectados. Entonces, es realmente delicada esta situación. Y lo último, sobre lo cual, me gustaría preguntarte, es sobre, bueno, aparte, es que este año, ha sido un año supremamente loco, este 2020, y aparte del coronavirus, ahora estamos viviendo, todas esas protestas, que están sucediendo aquí, en Estados Unidos, que yo sé que, es aquí en Estados Unidos, no la estamos viendo, bueno, aunque hace poco, vi unas noticias en tu país, también sobre el abuso, de, policial. yo pienso que, esto que se está viviendo acá, la gente también lo observa, y empieza también como a preguntarse, y cómo es aquí en mi país, cómo, cómo, cómo están sucediendo las cosas, aquí en mi país, es muy importante, eso. Me gustaría como que, tú nos compartieras tu opinión, también sobre, ese problema, de, la desigualdad que existe, ese problema, del racismo, que va a un punto, en donde yo pienso que, a veces, que no debería, ni siquiera, en mi humilde opinión, yo diría que, no deberíamos, ni beneficiar, a las personas, pero tampoco, quitarle derechos, a las personas, porque sean, tengan algún tipo de diferencia, porque es que, al fin y al cabo, todos somos iguales, todos somos seres humanos, somos la misma raza, no es como que, este grupito es diferente, este grupito reacciona, ante estas cosas diferentes, ante las enfermedades, ante, ante las emociones, todos amamos, todos nos enojamos, todos nos entrecisemos, todos somos, todos somos la misma raza, entonces, me gustaría, como conocer un poquito, que tú nos compartieras, tu opinión, ante esto, que estamos viviendo, como te decía, parte del COVID-19, el tema de las protestas, por un mundo más, igualitario, mira, no es, es bien difícil, estar en desacuerdo, porque obviamente, es mal el racismo, o sea, no hay, en el 2020, no hay lugar, para ese tipo de, de pensamiento, y es una tristeza, que sigue pasando, específicamente, la situación, con, con afroamericanos, en Estados Unidos, este, es algo que, ha ido mejorando, pero, no estamos ni cerquita, de, de llegar a esa igualdad, no, y, también he visto comentarios, no, no sé de otros países, pero al menos en México, que dicen, este, no, ese racismo acá en México, no existe, y, pues, ese racismo en específico, no, porque no tenemos muchos, afroamericanos, este, pero, existen otros lados, no, el racismo hacia indígenas, incluso también color de piel, no, si eres más moreno, te tratan diferente, a si eres más blanco, aquí en México, y, clasismo, no, de, de, de clases sociales, también se ve muchísimo, hay, o sea, es un tema muy, 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 muy profundo, pero, lo que yo creo que es que se está despertando en Estados Unidos y alrededor del mundo, es un cambio por el bien, este, es un cambio que duele mucho, pero es una realidad que tenías que enfrentar, y triste que tuvo que pasar algo así para que desetone toda la conversación, pero pasó, no, este, el fallecimiento de este George Floyd, no, entonces, él, fue como que la gota que derramó el vaso, no, la gente dijo, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos, esto ya no puede seguir sucediendo, y tenemos que hacer algo al respecto, y, lástima, que tuvo que ser bajo esa circunstancia, pero, se me hace bien que están haciendo el cambio, y creo que, por fin, si pudiéramos ver algún cambio, o empezar el cambio, que es muy, muy necesario en, en el mundo, porque no es, es una estupidez, no sé cómo nos inculcaron esa idea, no sé, de dónde viene la psicología, el detrás de tratar a la gente diferente, por el color de su piel, es una estupidez, este, y mucha gente, tristemente, no lo entiende, no, o, o sus papás les enseñaron mal, o, o, por, por sociedad, o, en mil razones, el punto es que, me alegra que estamos viendo un cambio, aunque están bien tristes las, las circunstancias, no, y, y claro, sin mencionar que, que, hay maneras de hacerlo, no, toda la gente que está entrando a robar tiendas, y demás, eso es, eso es aprovecharse de una situación mala, y, y eso está, igual o peor, verdad, exacto, pero, pero la gente que está protestando bien, y en la calle, y exigiendo sus gobiernos, y, y votando, y demás, eso está, más que excelente. Sí, totalmente cierto, lo que tú estás comentando, es muy triste ver cómo, nosotros los seres humanos reaccionamos, y cómo nos atacamos entre nosotros, si nosotros fuéramos más unidos como, como especie, pues obviamente nuestro planeta sería muchísimo mejor, si pudiéramos apoyarnos, pero siempre está como esa, esas ganas de diferenciarnos, de, de como esa envidia, de que, yo, o el grupo al que yo pertenezco, soy, somos, soy, o somos mejores que tú, o tu grupo. Por ejemplo, sin alargar mucho, y eso es lo que está pasando ahorita también con el COVID-19, que, todo lo que hemos escuchado, de que viene de China, y todo el problema, y claro, vemos de que empieza todo el mundo a ver a este país, con otros ojos, y yo digo una cosa, bueno, y, tenemos que empezar a mirar, quizás más bien, diría yo, el gobierno de China, o realmente todo el país, o sea, todo, toda esa gente, de, todas esas miles de personas, de este gran país, que es enorme, deberíamos entrar a juzgar a cada una de esas personas, o más bien deberíamos entrar a mirar, qué es lo que está sucediendo con este gobierno, y cómo, sin entrar mucho en política de economía, pero cómo cada país, lleva años, haciendo negocios, con China, yo pienso, y mira, está pasando de que, bueno, a muchas personas, es muy normal, les cuesta diferenciar entre, si este es chino, si es coreano, si es japonés, si es taiwanés, entonces, tienes ojos rasgados, ah no, tú eres chino, y, y entonces, ya, todos los asiáticos, son culpables, de toda este, de toda esta pandemia, es, es tremendo, cómo, cómo buscamos los seres humanos rápidamente, necesitamos un culpable, un culpable, ah, ya lo tenemos, aquí, y empezamos, es necesario que, como tú decías ahora, que empecemos a revaluar nuestra manera de pensar, y sobre, no solamente por nosotros, sino por, las nuevas generaciones, y quiero concluir este, este punto, eh, Adrián, invitándote, ah, hay un movimiento que empezó, Marques Brownlee, seguramente tú lo, tú lo viste, él hizo un video referente, a lo que está sucediendo, y, una de las invitaciones que él hizo, fue, a tratar de, como consumidores de YouTube, a tratar de, ser más, tener más diversidad, entre los youtubers que consumimos, y, esto es algo, un recordatorio que queremos hacerlo, a todos ustedes que nos están escuchando, y, pues, que tú también te unas a, a esta iniciativa, Adrián, de invitar a las personas, a que revisen un poquito, eh, los youtubers que están siguiendo, y empiecen a mirar, si están, siguiendo solamente un grupo en específico, o si es diverso, si hay diversidad, porque hay, hay una cantidad, de creadores de contenido, eh, de otras razas, de otros países, que tienen, o sea, es un contenido que aporta, de una manera impresionante, y vale muchísimo, muchísimo la pena, él hacía, él, hacía el comentario, siendo muy claro, en que, o, lo apoyaran a otras personas, de una raza diferente, de un color diferente, pero, porque les gustara, no simplemente por apoyarlos, porque, inclusive, hacía un comentario interesante, él decía que, si uno apoyaba, a un youtuber, se suscribía al canal, de ese youtuber, ah, te voy a suscribir, para, para que tengas, ese número, para que tu número, se incremente, y tú no consumías, el contenido de ese youtuber, eso antes, era perjudicial, para el youtuber, porque el algoritmo de youtube, empezaba a mirar, de que, tú no eras interesante, para tus propios suscriptores, entonces, que, que no hicieran eso, que si iban a apoyar, a otra persona, de otra raza, de otro color, de otro país, que lo hicieran, porque realmente, lo encontraban interesante, y querían consumir, su contenido, entonces, nuevamente, recordarles a ustedes, esa invitación, que les hacíamos, en el podcast, de la semana pasada, y, pues comentarte eso, Adrián, que sería buenísimo, que, pues que, todos, todos los creadores de contenido, nos uniéramos, hacer, esta iniciativa, yo la escuché, y me pareció genial, me pareció muy buena, y de verdad que, una manera como, de reflexionar un poquito, y de verdad que, seamos más, incluyentes, ¿no? entre todos. Sí, hay, hay, como dices, mi, no millones, miles de, creadores de contenido, y de todos lados del mundo, y de todos colores, y de todos sabores, y de todos dialectos, y países, y demás, este, y sí, puede ser selectivo, a la hora de, de cierto, o sea, a mí, me da risa, hasta, deja tú otros países, dentro de México, ¿no? Yo soy de los pocos, creadores de contenido, de Monterrey, del norte del país, nosotros tenemos, un acento muy diferente, a la gente del sur de México, de la ciudad de México, y demás, entonces, siempre veo comentarios, está bien extraño tu acento, ¿por qué hablas así? y yo, pues, porque nunca has visto un youtuber de Monterrey, así hablamos en Monterrey, ¿no? Entonces, hasta dentro de mi propio país, hay una diferenciación de, oye, prefiero seguir a alguien que habla, como gente del sur de México, a como el norte de México, entonces, se me hace una estupidez, igual y te suena extraño mi acento, pero pues así hablo, ¿no? Si quieres escuchar mi contenido, te vas a tener que aguantar, así hablo, ni modo. Sí, tal cual, está buenísimo, ese ejemplo que estás, que acabas de poner, Adrián, y pues de un ejemplo personal, que tú estás colocando, así como, buscamos siempre, eh, sí, hacer, hacer diferencias entre nosotros, y pues no, no es necesario para nada. Bueno, entonces, yo creo que hemos llegado, ya a la parte final del podcast, no lo puedo creer, ya, se hizo largo el episodio, te pido disculpas, Adrián, que, que nos alargamos en este episodio, y a usted que nos está escuchando, de que este episodio, de pronto, usted lo esté sintiendo un poquito extenso, pero realmente fue, bueno, yo me divertí muchísimo en este podcast, espero que usted que nos está escuchando también, con este súper invitado del día de hoy, con Adrián Santos, si usted no conoce a Adrián, y a usted le gusta la tecnología, pues yo no sé que está haciendo usted en YouTube, de verdad, así que, yo igual le voy a dejar el link, del canal de mi invitado, en la descripción del podcast, pero, yo sé que si usted me está escuchando, lo tiene, seguramente que lo conoce, pero en dado caso, ahí va a estar el link, y usted tiene que ir, a escuchar, a este YouTuber, del norte de México, con ese acento que tiene, lo tiene que ir a escuchar, por favor, para que vea, que el contenido que está haciendo, que como él se esfuerza, una pregunta, pero así de respuesta súper rápida, ¿cuánto te demoras en hacer, ¿cuánto te demoras en hacer un video de YouTube, Adrián? Entre 6 y 7 horas, está calculado ahorita, desde que lo, desde que haces el guión, grabas y editas, sí, este, varía, si es una reseña, un poquito más, si es una noticia, un poquito menos, porque no me, no me lleva el hacer tomas, y probar el dispositivo, y demás, pero, en promedio, unas 6 o 7 horas, de trabajo, este, para hacer el video de YouTube, y eso que, ese tiempo que tú me estás dando, es un tiempo que podríamos decir, en tiempos de YouTube, un tiempo corto, que hay gente que se puede tomar, y eso que yo he visto, todas esas haces videos largos, de más de 20 minutos, donde, donde explicas muchas cosas, porque quieres ir con, en detalle, y explicar muy bien, entonces, aquí vemos, como Adrián nos está contando, toda su experiencia, vemos de que, el trabajo que él pone, en su canal de YouTube, es un trabajo que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, investigación, leer, escribir, de qué voy a hablar, hacer una grabación, que todo salga bonito, luego editar, poner todas las cosas en orden, que el producto que usted ve, al final, por ejemplo, él ahorita habló de 8 horas, ese video que usted ve, que dice 10 minutos, se llevó 8 horas, usted está viendo 10 minutos, de unas 8 horas, usted está dando cuenta, el porcentaje tan mínimo, de lo que usted está viendo, de todo lo que le llevó, por ejemplo, en este caso, Adrián, para hacer un video, así que, yo le invito, a que usted, le pegue una miradita, al canal de nuestro compañero, a su podcast, que también voy a dejar el link, y disfrute, del contenido que le está haciendo, ya desde, dos años, llevas en YouTube, cierto Adrián, sí, un poquito más, un poquito más de dos años, que lo lleva haciendo, con todo su esmero, con todas sus ganas, y nada, y que disfrute usted, de este contenido, que está haciendo, Tech Santos, bueno, de verdad, pues no me queda nada más, Adrián, sino agradecerte, de que te hayas decidido, pasar por aquí, por charlas, a yo, desde que has compartido, todas estas cosas, un poquito íntimas de ti, yo ya siento, que te conozco un poquito más, y yo sé que usted, que nos está escuchando, también siente, que conoce un poquito más, de Adrián, que quiere contarnos, un poquito de tecnología, pero ya vamos, vemos un poquito más, que hay detrás, de él, y de este canal, Tech Santos, de verdad, muchísimas gracias, por habernos acompañado, en el episodio, número 37, de tu podcast, charlas IOS, episodio 37, me tocó, qué buena onda, este, felicidades por el podcast, este, sigue le echando ganas, y escuché ahí, un par de episodios, antes de esto, porque quería ver más o menos, de qué se trataba, y lo haces bien, lo haces muy bien, John, felicidades, y gracias por la invitación, muchas gracias, Adrián, bueno, yo creo que no siendo más, nos despedimos, Adrián, perfecto, nos vemos, bendiciones, y y y y y y y Gracias por ver el video.